Si pensabais que el año iba a empezar con cierta calma, con cierta tranquilidad, pues preparaos, porque se acerca una importante montaña de libros. Soy Ersla y voy a hablaros de las novedades que llegan a librerías durante este mes de enero. Esperaba que fuese un inicio de año un poco más relajado y por eso este vídeo lo vais a ver después de que hayan salido alguna de las novelas que voy a mencionar, sobre todo al principio de este vídeo, porque afortunadamente, dado que lo he podido preparar, vamos a ir por orden de publicación. De tal forma que hay bastantes novelas muy interesantes y algunas de ellas que simplemente me han llamado la atención, quiero mencionárosla. Y os invito a que me dejéis abajo en los comentarios cuáles de ellas, de las que voy mencionando, os llaman a vosotros también la atención. La primera novela de la que os voy a hablar es El cielo de piedra, la tercera entrega de la trilogía de Jemisin, que empieza con La quinta estación. Con esta trilogía tengo como una deuda bastante importante, porque la leí a fines de 2016, leí la primera parte, la quinta estación, me gustó mucho, pude leer el portado de los oveniscos a principios del año pasado y aunque he ido hablando de ello en los diferentes grab-ups con mis resúmenes de lecturas, como suelo hacer habitualmente, sí que es cierto que no he hecho una reseña propiamente dicho, ni de la primera entrega, ni de la primera y la segunda entrega. Entonces, en esta ocasión, tengo muchísimas ganas de leer la tercera parte de la trilogía, porque la lectora es muy buena, sino porque realmente cautiva muchísimo al lector y tiene muchísimos más matices de los que deja traslucir simplemente con una lectura superficial. Estoy deseando leer esta tercera parte, espero hacer una pequeña recapitulación a la trilogía y poder hablaros de ella en el canal, y es una trilogía que recomiendo muchísimo, encarecidamente. Y otra novela que también llega a librerías el día 10 es La importancia del 15 de febrero, de Sofía Rey. Esta novela ya os la había mencionado antes, es una de esas autoras que me ha cultivado lo suficiente como para querer seguir la producción que tiene. No es una novela que en un principio me llamaría la atención por sí misma, es una novela con un tinte claramente romántico, y sí que me llama la atención porque es una novela de Sofía Rey y me ha gustado mucho como escribe la autora después de leer Róndola. Tiene otra historia de este talante que publicó hace ya un par de años y que me habría gustado leer, y si tengo oportunidad la haré próximamente. En este caso, tengo las esperanzas puestas en que sea una novela, eso, entretenida, llena de significado y de matices como lo fue Róndola. La portada de La importancia del 15 de febrero me parece preciosa, monísima, pero es que el título me parece fantástico. ¿Sabes cuántas veces me he acordado yo del 14 de febrero? Ninguna. Yo siempre he pensado que sea el día 15, pero luego además es que lo dice todo, el título lo dice todo. Una novela que me ha sorprendido mucho y que llega durante este mes de enero a librerías es Varsovia, de Carlos Sissi. Una novela que presenta Insólita Editorial y que sale a la venta el día 15 de enero, que viene con un argumento que me parece fascinante. Hasta ahora todo lo que he leído el dato me ha gustado, todavía tengo pendiente de leer Nigromante, y creo que sigue un poco en la estela de esa tendencia entre lo paranormal y lo psicosocial que últimamente está presentando Carlos Sissi. El argumento de Varsovia se centra en cómo una comunidad tiene sueños perfectos, llenos de felicidad, de belleza y de esplendor, algo que lleva a la gente a querer dormir durante más tiempo, disfrutar de esa plenitud de sueños hiperrealistas, en vez de vivir en la realidad caótica y deprimente en la que tienen que existir. En definitiva, el planteamiento me parece maravilloso, Carlos Sissi siempre suele sorprender con alguno de los elementos que tiene sus novelas, y espero que en esta ocasión también lo haga. Si habéis leído algo del autor, por supuesto, dejádmelo abajo, y si tenéis intención de leer Varsovia, también decidme qué os parece en los comentarios. También el día 15 llega a las librerías la tercera entrega de la trilogía El Imperio de las Tormentas de John Scofron. En este caso, El Juramento del Guerrero, el cierre de estas novelas de la historia de Red y Hope, que nos ha ido llevando por un camino bastante ardo, con muchos elementos bastante disruptivos, y quizá en su momento no lo apreciamos bastante, pero creo que esta es una de las historias con pequeños detalles que marcan una tendencia bastante importante. Es una novela sencilla, a grandes rasgos, tiene puntos muy interesantes en su trama, que hacen que el lector se sienta muy imbuido de la historia, que se quede con los personajes, que se quede con los elementos que van dando juego a la novela, sin embargo, es cierto que tampoco tiene una complejidad excesa. Pero entretiene muchísimo y además deja unas pinceladas, unos cuantos conflictos propuestos muy interesantes, que animan muchísimo al lector a seguir explorando la historia. Así que estoy muy contenta de que por fin llegue a la librería a esa tercera entrega de esas novelas de Scofron, porque realmente consigue conquistar con sus personajes. Una publicación que llega a librerías dentro de un par de días, se trata de Pequeños Instantes de Amor, de Katana Chetwhite. Este ilustrador estadounidense publicaba en sus redes sociales pequeñas tiras cómicas que ilustraban un poco el día a día de una pareja que, sinceramente, la que muchísima gente se va a sentir reconocida. Me encantaban esas tiras cómicas y la verdad es que hacía bastante tiempo que no las veía circular por ahí y ahora sale una recopilación de esas imágenes, de esas escenas, en una recopilación que publica Ediciones B. Me parece enternecedora y me encantaría poder echarle un vistazo, porque es ese tipo de cosas en las que te sientes muy reconocido y que son muy bonitas de leer. Además, la ilustración en general estaba muy bien y era como muy reconocible poder convivir con ellas. Estoy segura que tendrá ilustraciones de las que todos conocemos y seguro que también tendrá algunas cosas nuevas, interesantes, con las que poder aderezar esta publicación. La verdad es que me llama muchísimo la atención y me parece muy mona y muy buena idea. Os animo a que me dejéis un comentario diciéndome si leéis o no novelas gráficas. Y luego la última novela que os voy a mencionar es El Vals de las Hadas Malditas, una publicación de naufragio de letras que me sorprendió y me llamó bastante la atención. Se trata de una novela de hadas, sin embargo mezcla un poco la novela negra con esa ambientación de hadas. Me da la sensación de que va a tener un poco de urban fantasy, pero con un contexto más bien de fantasía y es lo que me llama la atención. Se trata de un personaje que ha terminado su entrenamiento, que va a dedicarse a resolver un caso en el que los asesinatos, la rebelión y diferentes elementos al margen de la ley van a tener una correlación muy importante que ella tendrá que desentrañar. Me llama bastante la atención el planteamiento y me ha sorprendido bastante la publicación. Llega a las librerías el día 21 y os animo a que le echéis un vistazo y que me digáis si os cautiva, no os cautiva, os parece ameno o no. Es que como os decía, me parecen bastantes novelas porque de entre todas las que he estado mirando esas han sido las que más me han llamado la atención. Sin embargo, hay muchas más novelas que van a llegar a librerías estas semanas y os animo a que las descubráis, que me veáis abajo cuáles son las que a vosotros si os llaman la atención, las que vais a leer sin dudarlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os animo como siempre a suscribiros, a darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y a compartirlo si os ha parecido interesante. Eso es todo, nos vemos en el próximo.